Soy Lautaro Cruciani, candidato intendente por el departamento de Guaymadén, abogado, tengo 35 años y vivo en el departamento de la Primavera aquí en Guaymadén. Bueno, nosotros venimos trabajando hace muchos años en la militancia territorial, en la militancia social, venimos construyendo en las organizaciones sociales lo que se denomina la comunidad organizada y lo que vemos que es que hay una crisis de representación o una frustración democrática y en ese punto entendemos que debe ser muy, que es muy positivo poder tener una lista que exprese al pueblo, que exprese a las organizaciones sociales y que nos exprese como tal. Nosotros vemos un departamento muy desordenado, vemos también por ejemplo en la obra pública, vemos que se utiliza la obra pública para hacer lo que nosotros denominamos política barata, molestando a los vecinos, cerrando calles, cerrando barrios por el término de dos años, un año, meses, muy largos, y entendemos, la primera cuestión es una utilización eficiente de la obra pública. Con respecto a la seguridad, tanto Cornejo como Suárez como Marcelino Iglesias dijeron que iban a terminar con el flagelo de la inseguridad. Bueno, lamento decir que han mentido, han mentido muchísimo sobre este tema, ya que hay un gran gargada, una gran frecuencia delictiva, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Para poder aplicar una política de seguridad que en una primera etapa prevenga el delito o el injusto penal, hay que aplicar una política diferenciada tanto en la zona rural como para la zona urbana. Y se debe aplicar una política criminal que persiga los delitos más violentos de la sociedad. Entendemos nosotros que debemos apuntar la política criminal hacia ese sector, hacia perseguir, primero prevenir y luego perseguir los delitos más violentos de la sociedad. Para eso necesitamos contar con estadísticas y trabajar de forma mancomunada con el Poder Judicial y con la sociedad civil, con los vecinos de Guaymadem. Bueno, nosotros necesitamos saber dónde están ocurriendo los delitos para, en ese lugar, aumentar los rondines de la policía y de preventores. Además, tener buena luminaria. Un reclamo permanente de los vecinos es la falta de iluminación en los barrios, tener una buena luminaria. Y además de tener una buena luminaria, contar con sistemas de prevención disuasivos como son alarmas comunitarias y cámaras. Cámaras que funcionen, porque la mayoría de las cámaras en el departamento de Guaymadem no funcionan. Cámaras que funcionan. Tenemos también un problema en los barrios populares. Nosotros creemos fuertemente en la urbanización de los aproximadamente 40 barrios populares que hay en el departamento de Guaymadem. Y ahí entendemos que hay que realizar lo que se denomina la pequeña obra pública para urbanizar estos territorios y para que se produzca un círculo económico virtuoso en el cual se beneficien los vecinos de esos barrios con la construcción, se embellezca el departamento que está muy caído en muchos lugares y además se impulsa el comercio en estos lugares. Vemos también con preocupación la salud pública en el departamento. Los centros de salud no atienden como deben atender o están atendidos por una sola enfermera o están atendidos por el seguridad. Nosotros tenemos denuncias del hospital de Puente de Hierro en el cual nunca se atiende a la gente como se debe y para todo te dan un tafirol. Nosotros pensamos poner en práctica lo que son las unidades de pronta atención. Sabemos que la mayoría de los casos o de las enfermedades o de los casos médicos pueden ser atendidas con una pronta atención en unidades pero que estén bien distribuidas en el territorio y solamente el 20% deberían ser derivados a hospitales de mayor complejidad. También vemos un problema con el trabajo y la juventud. Primero hay que generar puestos de trabajo, genuinos que se llaman, pero también hay que reconocer a los trabajadores de la economía popular que todos los días se levantan temprano a laburar y no son reconocidos sino que son perseguidos por este municipio. Hay que registrarlos, hay que aumentar la escala productiva de sus unidades productivas y hay que dotarlos de derechos y también tienen que poder facturar para los tributos del estado para poder mejorar todo lo que es el departamento. Entonces ahí hay varias cuestiones. Mejorar en el empleo joven, poder hacer programas en los cuales se asegure ese primer empleo y poder también registrar y meter en el mercado laboral o reconocer a la economía popular a los trabajadores y trabajadoras de esas pequeñas unidades productivas aumentando su escala productiva. Bueno, con respecto a lo que es el servicio público de pasajeros, a medida que hemos recorriendo los territorios, a medida que hemos recorrido los barrios del departamento de Guaymadén, lo que sale es que muchas veces o el recorrido del colectivo no entra al barrio o pasa muchos kilómetros, sobre todo en la zona rural del departamento y en lo que se piensa más es en los recursos que se lleva la empresa o en la rentabilidad de la empresa y no se piensa en la comodidad de los vecinos de Guaymadén. Bueno, entendemos que hay que refuncionalizar todo el sistema de transporte o el servicio público de pasajeros, entendemos y tenemos un proyecto también para generar paradas de colectivos que sean seguras, que sean cómodas y que tengan conectividad. Hay un gran problema también que es el problema del agua. El problema del agua en los barrios populares, en los demás barrios también, también pasa en las zonas céntricas, Villanueva Centro también sucede esto, hay cortes de agua en el verano y en el agro a los lugares en donde antes llegaba el turno de agua no está llegando y está generando un grave problema en el cinturón verde del departamento que es que los productores siembran y debido al cambio climático y a las grandes temperaturas que están sucediendo no alcanzan a regar su cultivo y pierden toda la cosecha. Entonces se deciden en abandonar la producción agrícola y lotear esos lugares para vivienda generándonos una gran pérdida en lo que es suelo fértil al departamento de Guaymallén, a la provincia de Mendoza y también a toda la Argentina porque nosotros somos el cuarto productor de verduras de hojas verdes del país. Entonces estamos perdiendo los suelos fértiles. Tenemos que trabajar en un ordenamiento territorial que incluya estas problemáticas y que avance en solucionar estos problemas. Bueno, para los vecinos de Guaymallén entendemos que es posible volver a poner este departamento donde hay que ponerlo que es al tope en la provincia. Entendemos que podemos rearmar y ordenar este departamento como se merecen los vecinos y las vecinas y esperemos que nos acompañen con su voto para poder transformar la realidad de abajo hacia arriba. ¡Gracias!